Bueno Meli, finalizó una nueva jornada de hockey en Parque Esperanza con una gran victoria. Sí, por suerte empezó medio tarde la primera jornada, recién jugamos la segunda fecha porque la anterior se suspendió. Jugamos tres contra San Andrés, ganamos 4-1 por suerte. De local les tocó recibir, ¿cómo fue toda la jornada? Jugó la séptima y la sexta, que lamentablemente perdieron, pero bueno, seguirán trabajando durante las semanas para ir mejorando a medida que pasen los partidos. Era su primer partido, ni siquiera jugaron amistosos hasta este momento, así que fue recién el partido diagnóstico para ver cómo estaban ellas y cómo se sentían dentro de la cancha. Así que bueno, perdimos pero fue productivo. ¿Y en cuanto a la primera pudieron desplegarlo o practicarlo durante la pretemporada? Sí, se notó mucho que estábamos bien físicamente, nos costó un poco unas nuevas posiciones que nos volvieron a poner, ahí se nos complicó el partido y nos metieron un gol. Pero bueno, por suerte pudimos resolverlo y seguimos metiendo goles y nos dio un gran triunfo. ¿Quiénes fueron las autoras de los goles? Bueno, el primer gol lo metí yo. ¡Qué grande, Meli! Dos cambios y male y uno solidelidad. Muy consolidado el grupo, porque se las ve muy unidas, siempre ustedes hablan de la familia Parque, que son muy amigas, como nuestro lema, amigos más deportes, están siempre muy juntas y eso es buenísimo. Sí, igual que el lema de acá de Luján Deportivo, Parque es una gran familia, estaba hoy todas las categorías mirando, tanto la quinta que no jugó, como las mamis también nos vinieron a hacer el aguante, más todos los papás de las negras chiquitas que también se están integrando al grupo, por suerte somos dos muy unidas. ¿Cómo sigue el Fixtour? El Fixtour, me mataste, no sé. ¿Nos invitan a los entrenamientos? ¿Estamos invitados todos los de Luján Deportivo? Todos invitados, todos invitados, todo el que quiera venir a participar de la familia esta que somos todos juntos, y bueno, se pueden sumar a nuestra familia también. Gracias, Meli. No, de nada.